Uy, esta, esta está horrible hermano, no me gusta para nada, Terio te lo juro, no, no Esta gente, pau, pau, entra porque entra gente, el bebé payaso Señores, acabo de contar todas mis mochilas en Free Fire Tengo la cantidad de 113 mochilas Hoy las vamos a ver todas gente, una por una Vamos a analizarlas todas, una tras otra, profundamente Vamos a ver mochilas bastante antiguas Vamos a ver exclusivas también por ahí Oh por Dios Ya estamos aquí adentro gente, ojo Vamos a agarrar las 5 mochilas más legendarias que tengo de estas 113 Y vamos a elegir también las 5 favoritas de Papi Watts O sea, mías Y ya tú en los comentarios me pones tus 5 favoritas o las que más te gustaron a ti Ok gente, vamos a empezar a ver las mochilas desde abajo hacia arriba La verdad ya estuve viéndolas antes de empezar mi video Ya puse aquí en una lista mi top 5 Ojo, atentos, la mayoría de las mochilas yo no sé ni cómo están en mis manos, la verdad Yo nomás las tengo y no sé cómo las conseguí la mayoría Obviamente pues en el transcurso del tiempo, ya tengo casi 3 años jugando En el transcurso del tiempo se van consiguiendo Pero bueno, tenemos esta mochila que dice no disponible, no sé por qué Pero es la primera mochila que vemos en el juego Es el viejo Jenkins Tenemos después la mochila de Hysteria Que tiene bastante, pues la ves ahí y tú dices Eh, está bonita La verdad yo siento que esta mochila la podría utilizar bastante una emo rockera Acá tenemos otra que creo que esta salió en un pase Se llama Mochila Punk Está bonita, la verdad tiene buenos colores Pero es una mochila, pues, mochila Tiene la silueta de mochila y eso no está épico Mochila, mochila La mochila del dragón, del guardia del dragón Que está buena Me gusta el logotipo que tiene No, no está tan buena como me gustaría Pero está chida Por acá tenemos la mochila de ilusión Sian Que la verdad no tengo idea de cómo la conseguí Probablemente también en un pase, yo qué sé Lo más probable es que es vieja, eh Porque no recuerdo haberla conseguido Esta sí, claro que es vieja Esta es una de las primeras mochilas Sakura Pero esta creo que es la de mujer No estoy seguro, wey Desmiéntame en el chat Ustedes ahí pónganse a platicar entre ustedes Cuáles son las mochilas Creo que esta es la mochila de Sakura Mujer Está buenísima Esta es de las primeras que conseguí Al igual que creo que esta tiene Esta es el lomito, dice Pero te fijas, es una mochila Y tiene perritos Caritas de perritos Está buena, eh Me gusta, no me había fijado en el detalle Por acá tenemos la mochila del tigresa Honestamente no recuerdo haberla conseguido Esta que está al lado Esta Esta es épica Esta es épica, gente Yo creo que esta podría entrar en el top 5 Sin problemas Top 5 entra De legendarias Esta es una mochila legendaria ¿Por qué? Porque creo que si no me equivoco Es la primer mochila que se vendió en el Free Fire O sea, la primera que se vendió En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Al igual que también se me estaba pasando En mochilas legendarias También me vamos a meter en el top 5 De todas mis mochilas A la mochila que está abajo Que es la Sakura Que les digo Creo que es la de chica No estoy seguro Desmiéntame si estoy en lo correcto o no Pero también van a estar en el top legendario Son feitas Y lo sé Pero son legendarias Estas probablemente Muy poca gente En verdad las tiene Yo no Por acá tenemos una que salió hace poco Ah, pues es la de One Punch Man Esta salió hace poquitito Loco Está bonita Pero no entra en mi top 10 No entra en mi top 5 De favoritas Sé la verdad Por acá tenemos otra Que también salió hace poco Está buena Me gustan los colores Porque a mí me encanta el color verde Y aparte me encanta el morado Pero siento que no No le hicieron bonito El diseño Siento que No sé Manejaron bien los colores Pero el diseño no me gustó mucho Esta que se llama Noche inquietante Pues está tan inquietante La mochila Vamos a ver nivel 2 Uy, está más inquietante esta, ¿no? La verdad está un poco rara Debo de decirlo, gente Está un poco extraña esta mochila Uy, te asusto Te asusto Por acá tenemos una Que se llama Cazador Buya Esta no tengo La más mínima idea De cómo la conseguí En serio Acá tenemos la de Hip Hop Creo que esta es la mochila Que se leó en el pase legendario O pase de Hip Hop Que creo que fue de los primeritos pases Muy poca gente también Creo que la tiene No estoy seguro Pero vamos a meterla En el top legendario también Top 3 Es esta mochila, gente Por acá tenemos la Bueno, esta es la de casa de papel Probablemente tú te la tienes En tu inventario Esta también salió En un pase Pero la verdad que no me gustó mucho Por acá, gente Tenemos otra Que no tengo ni idea Cómo la obtuve Probablemente también En un pasecillo por ahí Por acá tenemos una Que esta sí está bien chula La veo bien kawaii Fíjate los pescados Que están ahí al lado Está muy, muy chévere Esta mochila, la verdad Y aparte el gato Que está ahí Está muy bueno La verdad Las cosas como son Esta que ni parece guitarra Pero según es una guitarra Está chida La verdad que no la había notado Está bastante chida Pero no entra en el top 5 Esta que me recuerda mucho A la película de Náufrago No sé por qué, hermano Pero está buena Es un coco Esta también Que salió hace poco No está tan buena La verdad Esta de... Pues esta sí Esta sí está buenísima Esta, discúlpeme, gente Pero sí va a entrar En mi top 5 de favoritas Esta de Estello Real, gente Está muy, muy chulo O sea, yo al menos La veo y me mama O sea, está bonita, güey Todo lo que tú quieras Todos los detalles Todo, todo O sea, me encantó Está hermosa la carita Ahí como que resaltando la carta Es bellísimo Vale, aquí tenemos otra mochila Que la verdad es tan... Creo que en mi perra vida La he utilizado Esta malina mochila Es horrible, loco Esta está buena La verdad Debo de decirlo Aunque no tengo idea De cómo la conseguí La verdad Pero probablemente Me costó un huevo Porque está hermosa, eh Me gusta No la he notado muy bien Esta sí está bien cacique Y se parece mucho A la que vimos hace rato, güey Pero en alguna hora Está arriba Esta también es un pase La verdad que no me gusta mucho De hecho, casi nada Es una de las que menos me gusta Esta casi Podría entrar en el top De favoritas Porque está bien bonita Me gusta Me gusta lo que hicieron Con la mochila Y aparte Los colores, hermano Es otro pedo Me mamó Me mamó Pero no entra en mi top Pero puede que en el tuyo sí Vean anotándole ¡Oblígame, perro! Uy, esta Esta está horrible, hermano No me gusta para nada Te lo juro No, no Esta tampoco Me termina de convencer Aunque De las mochilas Que son de este tipo De silueta La verdad que sí Es una de mis favoritas Están muy bonitas La haber utilizado yo La secundaria La verdad que sí Esta gente Casi, casi También entra en mi top Favoritas Pero no No lo logra No lo logra Pero está ahí Pisando los talones El conejito saliendo De la mochila Loco Y luego aparte Con el cuchillo Ahí al lado Es hermosa esta mochila Vaya, no encuentro fallas En su lógica Por acá tenemos Otra mochila Que es la mochila Clandestina Esta ni en pedo Me gusta Es horrible No sé por qué Tiene un hoyo ahí Como para meter el nepe ¡Toma, estás picoteando! Mochila Y sin palabras Es horrible, loco No me gusta Esta está bien Casi que No, no te creas La verdad que está bonita No me ha fijado Los detalles de los ojos Al lado de la mochila Los dientes son los del frente Sí me gusta Pero no la usaría mucho La verdad Tampoco no recuerdo Cómo la conseguí Por acá tenemos Esta que No Nada No me gusta El cero Le doy un cero Hermano ¡Un calicero! Esta mochila La verdad que No sé La siento muy forzada Siento que la hicieron Como que No sé Como que no las tenían Ideas muy bien Y dijeron Vamos a hacer una Que parezca futurista Pero no le salió muy bien La verdad que no Yo no vengo a ser tu amiga ¡Ojo! Top 2 Esta sí entra en el top 2 Van dos Faltan todavía Tres mochilas Top favoritas Esta entra Porque entra gente Mi favorita Es una de estas Sin pedos La mochila de calabaza Esta la utilizo yo mucho Halloween Porque cuando sales con esta Asustas a todos Bueno con esta lengua Aquí no Es super hardcore Me mama Me mama Buenísima Esta se atrae a las chicas Esta mochila la verdad Que ni siquiera La encuentro Bien La lógica O sea dice free fire Y todo el pedo Pero no la entiendo O sea no No me gusta Ah y esta está Esta está buena La cara me gusta Pero no sé Si me la pondría Tal vez si me la pondría Honestamente Esta está buena Pero no me la pondría Siento que es muy Grande Innecesario Esta mochila Es una de las más raras Que tengo Creo yo Porque ni siquiera La había utilizado Creo que nunca la he utilizado Para empezar Que ruedas a la mano No estoy seguro Creo que están en medio Que da vueltitas O que pedo Vale esta está buena Casi Entra también Ahí en el top Pero casi Casi lo logra Pero no Casi hermano Está buenísimo El top 2 Anniversario Anniversario De free fire Está buena Esta la verdad Que está No sé Muy forzada También Igual No me gusta mucho Aunque esta sí Como que me gusta Para los que son de Durango Like si entendiste eso Creo que es muy Obvio Que sí Bueno esta está buena Esta está buena Esta sí Me recuerda No sé por qué Un cangrejo Cuando la veo Digo Es un cangrejo Algo No sé Esta está fea No sé No 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 quiero decir que está fea Pero tampoco está muy chida ¿Sabes? Esta gente Esta entra en el top legendario Porque si no mal recuerdo Esta es el número 4 Creo que falta una todavía De legendarios Pero esta sí es viejísima Si no mal recuerdo gente Esta la compré Hace un huevo de años O meses Desmiéntame Si no wey Pero sí fue una de las primeras Que también conseguí esta Es legendaria Es vieja Según mi experiencia De lo que estoy diciendo Porque me puedo equivocar Perfectamente No pasa nada Oiga Esta no me gusta No me gusta La verdad que no Esta está como muy reciclada Se parece una que acabamos de ver Ahí atrás Esta No estoy seguro Si llamarla legendaria Pero creo que sí Creo que esta es de las viejas También No recuerdo Cómo salió esta Es creo que legendaria No estoy seguro Esta también Esta está buena Me gusta Esta también Pero pues es igual O sea ya está como que Jugando demasiado con los colores No me gusta eso Aquí esta es muy diferente A las demás Es el señor tiburón Esta casi también Podría entrar En mi top 5 favoritas Pero no lo logra Esta también está medio cacique Otra más cacique Que esta parece Como una mochila bomba Pero ni en pedo O sea parece bomba Pero china Porque no le veo No le veo la bomba ¿Sabes? Yo tampoco Esta tampoco Creo que también fue un pase Pero también está súper reciclada Se parece a las demás Reciclada Recicladona Más o menos Está un poquito diferente Parece una sandía Yo la veo y digo Es una sandía Ahí están las semillas Enfrente ¿Te fijas? Halloween Está buena Esta sí la voy a decir El color amarillo Mamá mamá ¿Cómo se le ve? Nope Esta gente Pau Pau No sé cuántos top favoritos llevo Creo que es el número 3 Pero esta Entra porque entra gente El bebé payaso Una de las que también fue Creo que no la conseguí Tan temprano Pero tampoco tan tan tarde Sí es mi favorita Esta creo que es el top 3 En verdad No sé por qué me gusta tanto Yo la veo y que se Es que se me paran ¿Eh? Ay como que ya me estoy prendiendo Vale mira Esta también No sé Esta casi podrá entrar en el top Pero no Esta gente No Bueno Está buena Pero también Ahí un poco reciclado Free Fire arriba No sé El dragón Gente Madre mía Esta entra en el top 3 O sea top 5 perdón Esta es No sé Cómo explicarlo Pero es Es sádica A la vez es muy sexy No sé Es muy bonita wey Por acá tenemos Otra que se llama El dragoncito Creo que esta sí Entra en el top 5 Pero de muchos de ustedes Porque la mía No Pero está buena la verdad Esta gente Esta también la voy a marcar Como legendaria Madre mía Esta también Creo que fue de las primeras Que llegué a utilizar O mejor dicho Conseguir No recuerdo Cómo lo hice Pero sí me acuerdo Que fue de las primeras Híjole Esta está horrible wey No sé Esta gente Esta también Entra en mi top favorito Madre mía El panda A mí me encantan Los pandas Me gustan los osos Y esta belleza Loco Uff No hace la excepción Lo más que sí Los corazoncitos ahí No sé No me gustó mucho Pero afuera Eso está Está bueno Acá tenemos Ura Que también Creo que podría entrar En el top legendario Pero no lo voy a decir Pero lo dejo En manos de ustedes Creo que sí Entra en top legendario Esta también Podría entrar en top legendario Fue mi favorita Durante mucho tiempo Los primeros tiempos De Free Fire Me acuerdo que utilicé Mucho esta mochila Es muy muy vieja Eso sí lo recuerdo Pero no sé Si meterla en el top legendario También Esta no me acuerdo Ni cómo la conseguí Honestamente Pero está chida Como que me gusta Ese humito verde Que avienta ahí Ok Aquí entramos En el top mamalón Top legendario Y no 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 legendario Pero para mí lo es Es que esta es una De mis favoritas también En verdad que yo soy Fan de las alas Y pronto van a entrar Unas alas blancas Estas alas negras A mí yo las veo Y digo wow O sea Son hermosas ¡Qué hermoso! A lo mejor te quita Un poco de visión Dentro del juego Cuando estás jugando Pero vale la pena Esta también Está buena Pero no sé Siento que como que Está muy a la Xbox ¿No? O la Playstation No sé Está muy rara Esta está buena Pero no sé Esa lengua Siento que está Muy exagerada Esta se parece Muy similar A la que acabamos de ver Esta está muy rara La verdad que No la encontrará Forma Pero veo que es Como una cobra Que está ahí Medio rara Esta está buena Casi entra en el top De top mamalón Top favorito No lo logra Pero está buenísima Ponle atención A los detalles hermano Son camarones Y son muchas cosas Al mismo tiempo Pasando en esa imagen Esta la verdad No la encuentro forma Esta No sé No sé Si me trae En el top favorito Por lo que hace Es como un malito Feed Spinner ¿Te acuerdas de los Feed Spinner? Yo lo miraba Esa mochila Y decía Es un Feed Spinner En mi espalda No mames Si es cierto Esta está Pero súper Cacique Parece una alcancía Cacique Cacique Cacicona Un poco de lo mismo Medio feyona No sé Está medio fea Medio bonita No sé No sé qué decir De esta la verdad Uy esta está buena Esto creo que la he visto Bastante A bastantes jugadores Pros Debo de decirlo Atentos Porque esta También creo que fue De un pase No 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 me gusta mucho Pero está Diferente Esta gente Cuando la veo yo Es que se me paran Los pezones Loco ¿Qué te puedo decir? Yo cuando veo Esta mochila Que la está usando alguien Inmediatamente Me suicido Con una mina ¿Por qué? Porque digo Este güey es pro De seguro Hermano Soy pro Está muy buena También creo que la voy a meter En top legendarios Creo que está Es de las viejas Y aparte está No sé Esta creo que entra En el top legendario En el top favorito También está muy buena Esta está Fue un pase Y está buena Pero no sé Esta también está chula Se parece un poquito A la que acabamos de ver También Esta sí No le encuentro mucho Ah sí Ya la encontré Es una cara Con espadas Pero no entra en el top Creo que también fue un pase Está bonita La verdad La he visto bastante En chicas Esta Esta está Diferente Un poquito Bonita Pero un poquito Diferente Esta también la he visto Bastante en chicas Esta está muy buena La verdad Se ve muy hardcore No me gusta del todo Esta gente Madre mía Es que Esta también Es que ya no sé Ni cuántos tops Favoritos Llego Yo no sé Si les puse 5 Si les puse 10 Pero esta también entra Es que es hermosa Es que yo la veo Y es que se me olvida Se me olvida que la tengo Casi no la he utilizado La verdad Pero es buenísima Esta está No sé Parece una mascota Esta gente Creo También la quería meter En top legendario Porque creo que es Una de las épicas Que también tengo Pero En otros seguros Creo que hay bastante gente Con esta mochila El pollito Probablemente tú Que me estás yendo Ya la tengas O la has tenido Si Esta está No sé Esta está buena Esta también creo que entra No, no entra ninguno Pero está Está bastante No sé Casi Casi Pero Pero no Esta está Un poco rara No Casi Casi En el top favoritos Esta es igualita Pero en rojo Hermano Es hermosa Esta creo que me gusta Más que la otra Esta me recuerda A una hamburguesa Cada vez que la veo Y al lado Una coca cola De Free Fire Ahí Bueno ¿Quién tiene hambre? El osito malo Baby No sé Está buena Pero no No es mi favorita Esta creo que es de Halloween Está bonita Pero siento que es como Muy de chica también Esta Híjole wey No sé No sé si entra en legendario Es que Es que ya no sé Qué pedo Pero también casi entra Es una de las viejas Y de las que muy poca gente Según yo la tiene Esta fue mi favorita Durante un tiempo Porque me encanta mucho Cuando manejan calaveras Y todo ese tipo de cosas Y está muy buena Pero creo que le robaron Otras mochilas El lugar La verdad Por ejemplo esta Es una de las que también Podría entrar en mis dos favoritos Pero no No entra Y ahorita le voy a decir por qué No me gusta esta para nada Casi Casi legendario Casi Pero no Creo que dice un Free Fire Ahí en la frente Ojo con esta hermano Porque casi Pero no Tampoco no entra en legendario Pero es de las viejas También esta mochila Pero está buenísima Es un pollo Y luego si le ponen El nivel dos Está como que naciendo El pollo apenas Está buenísima Esto gente Por esta razón Es por la cual Es por la que Les dije La del conejo rosa No es mi favorito Porque esta gente Esta si es mi favorita Si entra en mi top favorito Y si entra en el top legendario Esta es la mochila Del pase de Sakura Chulísima Muy poca gente Creo que la tiene Pero solamente Lo que tengan El pase de Sakura Y la verdad es que Es que es hermosa No hay duda Que el pase de Sakura Fue el mejor En cuanto a todo Y por acabar Señores Ya este video Vemos la última mochila Que es la que tengo equipada En este momento Que la verdad No se ni por qué La mi No se hermano No se por qué La tengo equipada Es horrible wey Me va a equipar La del Sakura hermano Ahí está Este muchacho Me llena de orgullo Y por nada gente Esas fueron todas Mis mochilas La verdad Es que no quiero Hacer video tan largo Pero fueron 113 114 mochilas En total Si este video Veo que les gusta Podemos hacer esto Pero con las tablas Ahora O con otro tipo De cosas Objetos dentro de Free Fire Así es de que Pues nada gente Me paso a despedir Espero que les haya gustado El video Nos veremos en el siguiente Video de Free Fire Recuerden Lávense las manos Aunque sea con pura agua Wey Ya de chingadera Lávatelas con jabón También Pero si No quieres Con tan agua Ni siquiera Remójatelas Cabrón No seas cochino Pero nada Cuídense mucho Lo veremos en el siguiente video Nos vemos Los quiero mucho Lávense los dientes Tomen mucha agua Y nos vemos en el siguiente video De Free Fire Chao Chau Chau